En tanto, familiares de las mujeres arrolladas denuncian amenazas. Exigen que el responsable lleve su proceso en la cárcel y no afuera. El calvario no termina para familiares de Doña Concepción, una de las mujeres que fue atropellada en el Boulevard Norte por un hombre en presunto estado de ebriedad. Y es que ahora que el sujeto enfrenta la ley, familiares de las víctimas han comenzado a ser amedrentadas. Hoy por la tarde que llegaron algunos medios a entrevistarme ahí en la fiscalía que está sobre la ONU Sur, llegó la familia de esta persona. Y lejos tal vez de sentir vergüenza, de sentir culpa, a mi hermana y a mí nos empezaron a insultar. Una de sus colegas recibió también una agresión física. Entonces sí quiero dejar en claro que si me pasa algo a mí, algo a mi familia, sí responsabilizo a ellos directamente. Por esta razón exigen que el homicidio no quede impune y que el hombre lleve su proceso en la cárcel, pues ante las irregularidades que presuntamente han surgido desde el día del atropellamiento, éste puede estar en la calle en cuestión de horas. Esta persona pretende quedarse en libertad, llevar todo el proceso en libertad. En una situación que estamos pidiendo totalmente lo contrario, que todo su proceso se haga bajo prisión preventiva para que no escape, no huya. También que por favor se esclarezcan todas las irregularidades que han habido en todo el procedimiento que lleva la investigación. Estamos hablando de que el primer peritaje dictaminó que esta persona no iba alcoholizada. Lo anterior, a pesar de los testigos de los hechos y la localización de botellas al interior del vehículo. Además, se suma la tardanza en la puesta a disposición por parte de los oficiales.